Música Bueno pues estamos ya en pleno verano, es época ya de dispersarse, de asistir a actividades de ocio, de dejar atrás el duro y largo invierno, para algunos frío, para otros ha sido caluroso, y bueno pues toca divertirse por ejemplo con el teatro, en verano también, y de ello se ocupan gente como los de La Máscara de Villacarrillo, que este próximo día 6 de julio estrenan una obra de teatro, La Ambición Rubia, tenemos a tres componentes de esta formación teatral de Villacarrillo con nosotros, Ángel Peralta, ¿qué tal? Muy buenas, Rosario Martínez y Luis Martínez. Hola, López Martínez. Vaya. Sí, no, es que yo no sé por qué, pero esto de Martínez es más común. ¿Por qué? ¿Te cambian mucho? ¿Te quitan el López? Sí, yo no sé si es que ha sido porque, como estuve trabajando en Martínez, siempre me han conocido por Martínez y... Y alguno pensaría que la empresa era tuya, que la fábrica de Madalena... Sí, 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 ya teníamos alguna anécdota con mi suegro sobre eso, que también era Antonio Martínez, que es que... O sea que al final una empresa familiar que se dedicaba a la Madalena, ¿qué había dicho con la empresa? ¿Las habéis vendido? No, aquello fue... pero que sí, sí, pasó... Vamos, que ha pasado mucho eso de decirme... De cambiarte la vida. Luis Martínez, Luis Martínez, sí. Como Ángel, que le cambiamos el nombre de en cuanto a... A Luis, sí. Bueno, Ángel, La Máscara, que es un grupo de teatro que tiene ya su trayectoria, había momentos en los que habían estado más parados, otros más activos, y ahora pues montando una nueva puesta en escena, ¿no? Claro, La Máscara lleva desde el 96, y que se organizó en Mogón, y bueno, como tú dices, había momentos de más acción y otras de menos acción, y más tranquilos, y bueno, hemos vuelto a retomar, porque se ha vuelto a apuntar gente que ayuda al tema, ¿no? Y gente muy buena, que tengo que decirla, que tengo, como decir, a aficionados de primera calidad, ¿no? Porque somos aficionados y nunca hay que olvidarlo, ¿no? Y estamos preparando... bueno, preparándonos, estamos a punto de estrenar... Ya ultimando, si no quedan días para hacerla... Ultimando detalle. ...para la obra de teatro. Os salís un poco del guión, ya últimamente en Villacarrillo, los grupos de teatro aficionados, estabais muy encasillados en el otoño de teatro, pero ya vosotros salís de ahí un poquito y estrenáis en verano. Sí. Ya parece como que era norma, que estabais todos lanzados a preparar para otoño, y no tiene por qué ser así, ¿no? No tiene por qué. O incluso puede haber aquí en Monte II obras de teatro. Yo creo que el verano también es de teatro, también hay... Además, mucha gente que coge las vacaciones se va a Madrid o a otro sitio a eso, a ver teatro, ¿no? ¿Por qué no va a haber teatro también en Villacarrillo en verano, no? Y también, bueno, circunstancialmente también es porque en el otoño de teatro nosotros venimos preparando los dos años anteriores, el año anterior y este, venimos preparando la obra antes de que termine, antes de que empiece el verano, y dejar un parón ahí de verano hasta que llegue el otoño... Y retomarlo. ...es volver a retomarlo después y es mucho más trabajo. Entonces, pues, hay que darle el empujón a... antes de que la gente se me vaya de vacaciones. Porque ahora empieza a dispersarse todo el mundo, ¿no? Esta obra se estrena ahora y luego supongo que tendrá más recorrido, ¿no? Sí, esperemos que tengamos más recorrido, esperemos que tenemos más actuaciones, sí. Queremos bajar a, vamos, ya tenemos una propuesta del ayuntamiento para el otoño de teatro en Mogón. Para abrir un poquito, que no sea solamente dentro del coliseo, ¿no? Claro. Muy bien. Rosario, ¿tú eres la rubia de la ambición o la ambición rubia o...? Yo soy un agente de policía, la subinspectora Luisa Lara, que junto con el comisario Romero vamos a desmascarar al autor de un crimen, o a la autora. Cuéntame, ¿quién participa en la obra? ¿Quiénes son las compañeras? Pues está, bueno, Luis, está Mada, su mujer, Ana Cuadro, está Emilio, José María Alameda y está también Paqui, la pareja de Ángel. Y Alfonso, que es nuestro compañero que se encarga de todo, bueno, el técnico de sonido. Claro, que no solo la gente que sube el escenario, está la gente que está alrededor, ¿no? Unos dirigiendo, otros con la mesa y otros cambiando la tramoya. Ángel no interviene, pero bueno, el maestro de ceremonia es el director. Hay que dar las voces previamente, ¿no? Y luego durante, detrás, ¿no? Sí, sí, hay que mantenerlo firme durante todos los días. ¿Cómo ha ido tu evolución como director teatral? Ha ido cambiando, por supuesto por la edad y por la experiencia. Llevo desde que se montó Carátula en el 82, he metido en teatro y algunas han pasado ya por la dirección, algunos he pasado ya por la dirección, pero bueno, va cambiando a la hora de buscar algo siempre que a mí lo que me importa es que el público, tanto una comedia que sea una buena comedia, como un buen drama, busco algo un poquito más selectivo, ¿no? Me gusta rebuscar mucho entre las obras que hay. ¿Sigue siendo exigente? ¿Te cabreas mucho con esta gente cuando no hace caso? Sí, bueno, sí, sí, algunas veces cojo algunos rebotes importantes. Insoportables. Algunos rebotes importantes. No he llegado a ser insoportables porque ellos ya tienen una edad. Cuando vosotros, yo era insoportable, por ejemplo, contigo... En Carátula, ¿no? Cuando yo era insoportable, por ejemplo, contigo... En Jesucristo Superestad, ¿no? Tenía ahí otra edad, ¿no? Claro, tenía ahí otra edad y había que ser un poquito más mano dura. Sí, 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 pero eso ya ha cambiado, ¿no? Ya ha cambiado, claro. Pero, ¿te gusta más dirigir o interpretar? Me gusta más ahora que llevo algún tiempo sin actuar, me gusta más dirigir. Le veo un rendimiento totalmente distinto. Veo detalles que antes no se veían. Me gusta más dirigir. No quita que luego coja algún papelillo pequeño en próximas obras o cualquier cosa. Sí, sí, sí. Luis, ¿cuál es tu trayectoria en el mundo del teatro aficionado? Bueno, es muy corta. Llevo por dos años que empecé con Ángel y porque estaba mi mujer... Y, en fin, me he jubilado, te dirían que necesitamos a uno. Eso es lo primero que te dicen. Eso es lo primero que te dicen. Nos falta uno. Sí, sí, y ya te vienes y estás entretenido que luego te aburres en la casa. ¿Y tú qué dices? Y ya a partir de ahí, pues, bueno, vamos. Y, en fin. Y te enganchaste. Sí. ¿Cuántas horas llevas ya? La verdad que, pues, con esta, tres. Una, la anterior con Ángel y con Diego que hicimos el año pasado otra y esta. O sea, que te ha gustado. Sí, sí, no, vamos, no me dio gusta, ¿no? ¿Tú te veías haciendo teatro antes? No. ¿No? Además, ni se me había pasado por la imaginación. ¿Y eras aficionado de ir al teatro o no? ¿Tampoco? Pues, no mucho, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Pues, esporádicamente, cuando, en fin, salías y, mira, pues, oye, vamos al teatro o si has salido a algún sitio, pero que no era una cosa buscar de decir... No era tu pasión, ¿no? No, sin embargo, ahora sí. Ahora estamos deseando que vamos a ver a mi hijo a Valencia, vamos a ver si hay alguna obra, vamos a Madrid a ver cualquier cosa, pues, vamos a ver si vemos una obra. Y sí, la verdad que ya parece que... Está creciendo esa acción ahí por dentro. Sí, porque a lo mejor es que antes no lo habías probado y no le habías sacado... Y la verdad que sí. ¿Y tú no salió? ¿Cuánto tiempo llevas esto del teatro? Llevas más tiempo. No, no, no. Yo empecé por cuando estaba intentando montar Jesucristo Superstar, que se necesitaba mucha gente, y Ana Cuadro dice 20. ¿Otra como a Luis, no? Sí, además somos de la misma orná. De la misma orná, claro, y era, pues, de relleno. Bueno, aquello no cuajó, no pudo ser, y bueno, ya se montó la tercera palabra, y bueno, una cosa completamente diferente. Entonces, era un grupo más pequeño, pues, gente más comprometida, y las cosas, bueno, pues, fluyeron, y a mí la experiencia me encantó. A mí, hay algo, para mí ha sido un descubrimiento total. O sea, ¿te ha ido tres años y te voy a hablar del teatro? No, dos, porque yo en esa que comenta Luis de Diego no he participado. Yo es que tengo la exclusividad. Hay algunos que... A mí me pagan plus de exclusividad. ¿Y qué tal, qué te ha parecido del teatro? Pues ya te digo, mira, lo primero es una forma de salir de tu normalidad, de desconectar de tu rutina, aunque al final lo terminas integrando también como rutina, porque los ensayos son frecuentes. Es una manera de relacionarte, de enfrentarte a miedo, de ensancharte un límite, y luego, pues, de formar parte de algo que te trasciende, de un grupo de gente, pues, con un objetivo común. A mí, desde luego, me... vamos, una experiencia muy enriquecedora, y me gusta mucho. ¿Vas a seguir, no? Sí, sí, sí. Si me quieren. Sí, sí. Ahora que seguimos, Ángel. Sí, aquí todo el mundo es imprescindible. Tú lo has comentado antes. A lo mejor la próxima obra que montemos, pues, se monta con menos personajes, ¿no? Soy persona que monte una obra y tenga que buscar, decir, esta obra tiene 14... No, yo busco una obra que la obra nos guste, y si tiene 5 personajes, pues, tiraré de 5 personajes, 5 actores de los que tenga. Y si tiene 8, pues, tiraré de 8. Entonces, pues, habrá gente que se quede en la retaguardia, ¿no? Y seguirán haciendo cosas. Y si es de 15, pues, ya le damos a más gente y le falta uno. Ya venimos y necesitamos uno, claro. Vamos enganchando, gente. Bueno, esta obra de teatro, como has dicho, va de tema policíaco, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más podemos contar? ¿Qué podemos avanzar para crear...? Venga, ¿no? Pues, es una comedia. Una comedia. Es muy divertida. Tiene mucha chispa. Es muy difícil, es muy difícil. Eso hay que decir. Lo primero, reír, todo el mundo lo sabe. O sea, hacer reír es complicado. Claro, pero luego los diálogos son muy rápidos, son frases muy cortas, nos tenemos que dar piel los unos a los otros. Y como te despistes, y yo me despisto mucho, mis papeles de personas un poco atolondradas. ¿Qué te pasa ahí cuando te despistes? ¿Te despistas por el papel que te despide el papel o porque tú eres así a la hora de interpretar? Bueno, un poco despistazo. Pero lo que pasa es que como mi papel es muy pequeño, intervengo poco, pues claro, yo ya me relajo, me dedico a escucharlos, que me parto de la risa y se me olvida que tengo que intervenir. ¿Qué pasa en ese momento? Pues en ese momento pasa que, bueno, pues que salimos y nos reímos porque como mi papel es despistada, pues no pasa nada. A reírse, ¿no? Ya está. Nos reímos, nos lo pasamos muy bien. ¿Se improvisa mucho? ¿Deja a Ángel decir que se improvise? No, no soy de improvisar mucho. ¿No te gusta? No es que tome lo que gusta. Si el guión dice que hay que decir sí. No, no es eso, no es eso. A mí me gusta la improvisación, a mí me gusta cuando el personaje, el actor tiene al personaje cogido ya. O sea, cuando no se puede improvisar cuando todavía tú el guión no te lo sabes a la percepción. Porque se nota que improvisa, claro. Claro, porque se nota perfectamente. Entonces, uno cuando hace suyo el personaje, entonces es cuando te relajas y puedes hacer improvisaciones que quedan de escándalo. Y no rompen el guión tampoco. Claro, y además son espectaculares algunas improvisaciones. Pero siempre cuando ya el guión se tiene cogido, la situación de la obra se tiene hecha. ¿Cómo surgió la vuelta de la máscara? Bueno, pues surgió de... Pero había estado un tiempo que no había... Hemos estado parados. Sí, hemos estado parados porque hay momentos en que hay muchas situaciones donde te llegas a un poco agobiar. Agobiar en el hecho de que no estás muy a gusto haciendo lo que estás haciendo. Entonces, pues te tomas esos años sabáticos y decir, voy a desconectar un poquito de teatro, aunque sigo viendo, pero voy a desconectar un poco de montar y todo este follón que se hace cuando se monta una obra. Que la gente no lo sabe hasta que no se mete dentro y no sabe lo que realmente pasa dentro de una obra. Porque la gente va a la actuación, ve la actuación y dice, ¡qué bonito! No sabe el trabajo que lleva. Pero el tema de eso, hemos estado mucho tiempo parados por ese momento y fue Ana Cuadros la que tiró de mí, venga que estamos parados, que vamos a ver si organizamos qué. Y fue por ese momento que te sale otra vez la chispita, el gusanillo y dices, venga, vamos, voy a liarme otra vez en la manta a la cabeza. Entra en medio, venga, vamos para adelante, ¿no? Y hacer teatro. Sí. ¿Por qué? Hay una cosa que yo me pregunto, ¿por qué la gente que hace teatro luego no vaya a ver la obra de teatro de los demás? Yo soy muy asiduo. Hay algunos... Ahí va de tirón de orejas, pero ya no soy... Sí, sí, total, total. Si además llevas todas las razones. Porque no sé si vais o no vais, pero en general pasa eso. Sí, no sé los problemas que pueda tener cada alguien, cada uno a la hora de los sábados siguientes, ¿no? Además lo extrapola otro tipo de asociaciones. Todo, todo en general. En internet, en redes sociales, por ejemplo, en un pueblo, Villacarrillo, Villanueva, una asociación que hace algo lo colga en sus redes sociales o lo comparte alguien, pero luego no están los que se supone que les guste ese tipo de actividad, no le van a dar a me gusta. Sí, sí. Totalmente. ¿Por qué no se participa de esa forma? No lo sé. Los problemas de cada uno no se saben en el momento de eso. Yo soy intento ser asiduo de intento. Luego lo que pasa es que también volvemos otra vez. Es la época de... Bueno, yo estoy hablando del tema de junio, de julio, de que a lo mejor es época de verano y posiblemente falle mucha gente en este mes que vamos a entrar. Pero en el otoño de teatro, aquí, no lo sé, yo no me soy de las personas que se muerdan un poquito la lengua y me voy a mojar. Hay un poquito de rivalidad en el tema del teatro. No sé si es buena o es mala, pero hay un poquito de rivalidad. Rivalidad en decir, rivalidad entre grupos. Sí, voy a intentar yo a lo mejor ser más que yo o menos que yo. Si yo no voy para ver menos gente parece que me han hecho peor. No sé qué decir, pero sí, ahí se nota un poquito de ese roce que hay. Hay que hacer también que seamos públicos, que seamos más participativos de otra forma. Sería lo suyo, sería lo suyo. Eso que planteas, Pepe, fue un debate que también promovió Manolo hace poquito, nuestro técnico de cultura, bueno, del ayuntamiento, nuestro técnico de Villacarrillo. Y es verdad que deberíamos... Claro, eso lo ha dado cuenta, él observa todo, ve lo que pasa. Y dirá que, como es posible, que ha habido tanto aficionado al teatro, al final a una hora de teatro no va prácticamente nadie de los que participan en nuestro grupo. Pero yo creo que el llamamiento tiene que ser para toda la sociedad. Al final, tenemos que ser una sociedad, deberíamos de ser un poquito más participativos a todos los niveles. Porque, bueno, eso propiciaría que se hicieran más cosas, que se enriquecieran las actividades, también la satisfacción de quien trabaja por una cosa, ver que las cosas tienen recorrido. A veces es comodidad, porque no son actividades que sean caras y luego, a lo mejor lo que vale una obra de teatro te toma una copa o dos o tres, ¿me entiendes? Que no creo que sea una cuestión económica, muchas veces es una cuestión de comodidad. Y deberíamos, de verdad, individualmente, de hacer esa reflexión y de intentar participar más, porque eso va a contribuir a que se hagan más cosas, porque si no las cosas van languideciendo y se van muriendo. Vamos a menos. Vamos a menos en todo. Y yo creo que merecería mucho la pena, de verdad, que como sociedad nos hiciéramos ese propósito de participar y de olvidar rivalidades y de olvidar historias y de apoyarnos más. Claro, debería ser así. Además, tú has dicho, por ejemplo, el tema del precio, que aquí la taquilla suele ser muy económica, no sea que venga un grupo profesional que lleve un caché y eso, cada que se ha enganchado el teatro y dices tú que vas por ahí, sueles ir alguna vez o has ido alguna vez, habrás visto que lo que se cobra por ahí no lo que se cobra en Villacarril. Ojalá y cobráramos nosotros lo que se cobra por ahí. Cualquier cosa que veas por ahí, aunque sea un petardo, tiene un precio alto. Pero muy alto, muy alto. Yo creo, vamos, claro, mueve mucha gente y gente profesional que vive de eso y claro, también tiene que ser unos precios. Aquí la verdad que como aficionado, pues mira, está muy bien. Y eso sí, eso la verdad que lo he comentado yo más de una vez, que no somos consecuentes con... Porque yo creo que eso ya no es engrandecer, en nuestro grupo, el otro y el otro, o sea, engrandecer, porque yo creo que si siendo aficionado y con una rivalidad así, yo creo que no se va a ningún lado, porque no suma, eso no suma. Eso solamente pues que haya o críticas o malos gestos o... Y además que si quieres criticar mal al otro tendrás que ir a verlo, a ver cómo lo ha hecho de mal. Exactamente. Si no, vamos, no. Claro, sí. No, pero es lo que tú has dicho antes, es que parece que, hombre, que no es exactamente eso. Es decir, si no voy yo, una persona menos que va a verla y tiene menos público. Y parece que... Y parece que... Ha pinchado. Pero no, no sé, parece que es que tienes como... o que da ese resquicio de decir... No, ya no voy a querer. ¿Me entiendes? Parece, entonces yo qué sé, pero vamos, yo me refiero a eso y ya digo, y eso lo he comentado yo alguna vez. Así cuando hemos estado... que es una cosa que no... vamos... Y fíjate que en Villacarrillo tenemos trayectoria. Desde que empezáis vosotros, allí en el instituto, los primeros ensayos... Madre mía de mi vida. Además he vivido desde entonces. Sí, sí. Te digo una cosa, yo conozco pueblos y que vamos, por relación familiar y eso, y tienen mucha envidia a lo que se hace aquí de teatro, de los grupos que hay. ¿Me entiendes? Que en un pueblo como Villacarrillo, en los grupos que hay, la verdad que si esto fuera a lo mejor... Bueno, no sé, es como es y ya está. Tampoco hay que... Ahí tenemos hasta rivalidad comarcal. Tenemos Villanueva, que también es un pueblo donde hay muchos teatros aficionados. Sí. También creo que hay ahí algo... Pero tampoco hay pique, ¿no? No, de momento yo no... Simplemente se convive bien. Te vas a contar un grupo para allí, otro grupo viene aquí. Nosotros también estamos intentando ir ahí, que casi lo tenemos casi cerrado también. Y ellos también vienen aquí, o sea, sé que con Villanueva no... Afición hay, muchas, en la comarca. Además en Villanueva también destacan porque tienen la Escuela Municipal de Teatro. Correcto. Tienen su propio ciclo para los niños, hacen que se enganche a la actividad teatral. Esa cantera nos falta en Villacarrillo. ¿No ha estado a ti nunca por hacer algo en plan niño? Sí, yo aquí empezamos. Yo estando ya con carátula, ya se hizo talleres de teatro en Mercedaria, se hizo en el Rosario, se hizo varios, incluso la máscara salió de un curso de teatro en Mogón. ¿Ah, sí? Tiempo escolar y luego al final preparamos una pequeña obra para que los niños salieran y fueron los padres los que iban a ver cómo se montaba aquello, son los que dijeron oye, ¿por qué no montamos un grupo estable en Mogón, no? Y fueron los que echamos para adelante. Entonces, falta esa cantera. Ana Cuadro ahora mismo está haciendo un curso, ha hecho un curso en SAFA. ¿En SAFA? ¿Ah, sí? Para niños. Para niños, sí. Muy bien, ha ido genial. Muy bien. Qué bien. Bueno, no sabía nada. ¿Eh? Estaba desinformado. Fase nada. Cuando coges a niños, los niños son fácilmente a lo mejor aleccionables, ¿no? Sí. O un adulto, cuando ya un adulto que llega, oye, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo lo enseñas? ¿Qué le explicas? Yo creo que lo mejor es... Sé natural y aprendes del guión y punto. Aparte de eso es que estén tranquilos y que se dejen llevar. O sea, sí que a la hora de hacer una actuación, de ensayar, de llegar a los ensayos, es decir, déjate llevar, déjate que yo te aconseje en estos movimientos y en estas poses y en estas entonaciones, déjame que yo te lleve. Si hay persona que es muy reacia y no se deja llevar, se hace, como decimos, muy estaca, ¿no? Claro, sobre todo cuando llega alguno que te dice, ¿cómo voy a aprender yo eso? Y se me olvida, ¿no? Y luego también en algunos momentos de que, pues no sé, alguien tiene que rozarse con alguien, que no hay nada más, nada de cosas, siempre hay algún poquito más de eso, pero fuera de eso hay que dejarse llevar, por la dirección hay que dejarse llevar. Y yo creo que todo el que lo pruebe, lo que pasa es que lo han probado poca gente, y mira que estamos grupos en Villacarreño, ¿no? Y a mí se me ha cruzado mucha gente... ¿Cuánto está ahí ahora mismo, más o menos? Aquí creo que estamos casi siete o ocho, ¿eh? ¿Una vez hay más otros...? Sí, una vez, lo que pasa, creo que son ocho los que hay, eso no quita de que algún año falte alguien al otoño de teatro porque no le haya dado tiempo a preparar obra, ¿no? Pero fuera de eso... ¿Tú, Rosario, te acuerdas cuando empezaste los primeros ensayos, cómo iba todo? ¿Estabas nerviosa o...? ¿O fuiste ya tranquila? No, no, que va así, yo, a ver, mira, cuando estrenamos la máscara, y supongo que nos va a pasar, o sea, la máscara, la tercera palabra, y me va a pasar igual cuando estrenemos esta, yo estaba entre bambalinas y yo les preguntaba a ellos que tenían más experiencia, digo, pero esto ¿cuándo se disfruta? Tanto que se disfruta, pero esto ¿cuándo lo voy a disfrutar? Si estoy atacando. Que yo empecé con Jesucristo Superestar, pero era una cosa, no era verdaderamente interpretar, porque es que yo iba con la palma y ya con la tercera palabra, lo que Ángel siempre nos dice es que es fundamental saberte el texto, si no te sabe el texto no puedes estar pendiente de gesticular ni de entonar, tú tienes que saberte muy bien el texto y a partir de ahí pues ya nos va dando las indicaciones y la verdad que sueles coger papeles que nos van también en lo personal. A mí un poco de atolondrá. Pero te metí de policía. Atolondrá. Atolondrá despistadilla, ¿no? Despistadilla. Policía despistadilla. Muy voluntariosa, muy diligente, con muchas ganas de contentar al comisario. La típica, como la serie estas que había en los años 90, principios de los 2000, de policía española. Claro, claro. Siempre había alguno que sí, que mucha voluntad, pero no le daba mamá. Céntrate, que esto no sale. Céntrate, ¿no? Así más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Pero las obras de teatro anterior no serían los mismos papeles tampoco, serían cosas diferentes, cambiaba el registro un poco, ¿no? Y la forma de interpretar. Tenían el punto también de, sí, tenía su puntillo, mi papel anterior, también tenía un punto, era completamente diferente, era un tema, era un drama, era histórico, era otra cosa diferente, pero también tenía ahí ese puntillo, no sé, así también sumiso, tenía un punto. Y había que comprender el papel también. Si no comprendes el papel, aunque te aprendas lo que tienes que decir, pero luego no lo vas a interpretar totalmente. ¿Y tú, Luis, cómo fue eso? ¿Empezar a hacer teatro? Pues, la verdad que... ¿También nervioso? Sí, bueno, claro, te subes, que yo también empecé con Jesucristo Superstar, que fuimos juntos. Tenemos trayectorias para ir a la... Que fue eso, fuimos, y aquello como al final no se hizo, pues fuimos varias veces, y allí pues, en las primeras vueltas para allá y para acá, en fin, tampoco fue una cosa... Y luego ya en la otra, pues, yo mismo me sorprendí. ¿Por qué? Pues, de ver que yo podía sacar eso adelante, ¿me entiendes? Que yo cuando lo hacía, Dios. Oye, pues esto... Tú eras de los que estudias pensando y diciendo, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a aprenderme yo eso? Y luego decirlo, y saber cuando tengo que entrar, y cuando tengo que salir. Sí, 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 además una experiencia totalmente... Porque, ya te digo, ni tampoco he sido de ir mucho al teatro y tener esa experiencia de ver obras de teatro y estar... Bueno, no, no, entonces fue una cosa... Me meto y me meto, y bueno, y salió... Y tu mujer que te decía cuando llegué a casa. Ah, sí, no, ella es la primera que me decía, no, sí, a ver, si lo haces muy bien, si tal y que cual. Porque, claro, yo al principio digo que yo... Y si, cuando empecé, pues ya te digo, sorprendió yo también de, digo, oye, pues... ¿Hubo miedo el primer día que te subiste al escenario y se abrió el telón? No. ¿Qué te pensabas? ¿Te acuerdas de lo que pensabas en ese momento? No es que no pienso nada. O sea, si me sale la cosa del tirón, va todo el tirón. Bueno, si se me atranca ya, ahí ya perdemos los papeles. ¿Se te iba a la vista a ver al público? No, eso he procurado de no mirar al público. En esta que tenemos que interactuar con el público... Veremos a ver. Es más cómica, ¿no? Sí, pero sí, porque claro, ya no es solamente estar... Porque si tú estás con tu diálogo y tu representación y tu mundo ahí cerrado, con las luces apagadas... Al final el filo del escenario es un muro, aire y nada y ya está. Exactamente. Y entonces ya ahí tú te desarrollas lo que... Pero claro, ya cuando tienes... Y más cuando hay público que no lo tienes dominado. Uno puede decir A y el otro puede decir B. Y a ver si ahora tienes tú para seguirle al A y al B. Y ahora que suelta una burra a alguno, a ver cómo le contestan, ¿no? Y que la gente se ría de lo que le digas, ¿no? Eso yo he visto... El otro día no sé a quién se lo comentaba. Vi una obra en Valencia que era... Bueno, era un musical, pero era como... Musical... Texto de variedad, ¿sabes? Y salía el actor principal, salía con el público, vamos. Y aquello era, claro, un actor que tenía cincuenta y tantos años que eso llevaría por sus venas tiempo que le echara. Y claro, ni el que le dijera una cosa ni el que le dijera otra, salía estupendamente. Y digo, pues esto es un fenómeno. Está claro, así con eso, pero en fin. Entonces ya llega Ángel y te dice, tengo un monólogo para ti. ¿Te atreverías? Pues no lo sé, la verdad. No sé. Es que yo también un monólogo, no sé, tiene que ser una cosa muy especial, muy especial, para que yo le vea eso color. Ahí sí que enfrenta al público. Y hacer el papel, papelón, vamos. Por eso mismo, por eso mismo, eso haría falta mucho... Eso no... Te digo una cosa. O sea, no me daría miedo. Ahora, lo que sí es que le viera color a que eso pudiera... ¿Me entiendes? Tendría que primero... Con el tacto... ¿Sabes? A ver... A ver cómo lo haces, ¿no? Que es verdad. Es lo que te digo, que de principio no te sales bien. O sea, yo cuando estoy a punto de salir, pues es que no tengo tampoco en la cabeza... Lo único que puedo estar, a lo mejor, pensando en la primera palabra que voy a decir para salir con el pie, pero no ni nervios... Es que yo creo que si me pusiera nervioso no habría salido. Ya no salen ni siquiera, ¿no? No, no, no. ¿Habéis quedado en blanco una vez antes de empezar o cuando vais a salir del escenario? No, yo en mi caso no. Claro, las pocas veces que llevo, la verdad que en blanco no. ¿Alguna vez ha pasado que algunos nos hemos equivocado y ya claro, ahí tienes que hacer un... Os miráis. Claro, un trasvase ahí... Pero bueno... ¿Con tu compañera te ha pasado los ensayos ya con Rosario? Sí, pero lo que pasa... ¿Soy pareja en la afición, no? Sí. Bueno, pareja de trabajo. Pareja de trabajo. Cuando eso sí, alguna vez que otra, pero vamos, como estamos en ensayos... Os miráis y para adelante, ¿no? Claro, como estamos en ensayos, pues hacemos la gracia y ya está. Sí. Hombre, ¿qué suele pasar? Y en ensayos, pues tú verás... ¿Sabes? Muchas veces ya... Tampoco se puede abusar mucho de los ensayos porque está esto encima y... Y tú necesitarías mirar al público cuando has actuado, ¿no? ¿Te gusta mirar a ver qué relación tiene la gente? Sí, el caso es que sí. ¿No te pone nerviosa eso? Es decir, ¿me estás mirando o no? Pues yo creo que una vez... Te perdió al río, no sé, es que ya cuando te subes... Dices, pues es que esto ya es que no tiene solución. Y yo recuerdo que en la tercera palabra sí que miraba. Miraba a la gente cuando podía, como estaba en escena y no intervenía, sí miraba, sí miraba. Y bueno, pues gusta mucho ver las caras de la gente cuando los ves que están disfrutando. No sé en esta lo que pasará. Pero en esta es que por imperativo del guión tengo que mirar y hablar con la gente. Entonces... Claro, estaría mal que mirara al público y vernos cuánto vino del teléfono. Sí, claro, claro. Y diría, ¿eh? Ya se lo diré yo a los señalados para que miren con adoración. Que me pongo nerviosa. Y ya los busco yo a ellos y no miro a nadie más. Qué bien. ¿Cuál va a ser la próxima? Ángel, está... Sí, ya está en cartera. ¿Ves tú? Sabía yo que iba a haber algo ahí. Sí, sí. Tengo que... Espero que la gente me acompañe y no hayan tomado en cuenta las voces que doy. Creo que tengo pendiente ya la del que viene y la siguiente. ¿Del que viene te refieres al otoño y de teatro o para más adelante? Yo me refiero siempre a la próxima, no, al otoño. Al siguiente montaje, después de ir. Al siguiente montaje. Cuando venga, vendrá, pero no hay fecha ni... No, no, no hay fecha. Ni presión. No hay fecha, no hemos terminado con esta, no hay... Cuando se termine con esta... ¿Cómo hay grupillos aficionados por aquí, por la zona, que a lo mejor se montan dos, tres... No, no, nosotros no. Quiero yo... Me gusta ir pasito a pasito, montar una, intentar sacarla lo mejor posible, que el público disfrute y, por supuesto, que los actores y nosotros disfrutemos tanto o más que el público, que somos los que tenemos. Porque al ser aficionados somos los que más tenemos que disfrutar. O sea, al final hay obras de teatro, se pudieran montar obras ya no solo para el otoño de teatro, sino prácticamente estar todo el año ofreciendo teatro aquí en Villagarrillo. Perfectamente. Me acuerdo una vez, hablando de cuando se habló en el aniversario de Carátula, un proyecto que tuviste ahí, cuando tú estabas también entonces, que era el de un... para la feria, montabas ahí una caseta. Una caseta que era... Pero cuando eran actuaciones musicales, eran actuaciones de teatro. Sí, sí, totalmente. Eso era hasta guay, mantenerlo pero abierto siempre. ¡Bof! Madre mía, lo que pasa que eso... Un restaurante con escenario para hacer obras de teatro. Lo único que pasa es que ese tipo de obras tendrían que ser obras muy cortas, o el tipo sketch, tipo entremeses y cosas de esas. Una obra de una envergadura de horas y tres cuartos no puedes tenerlo en ese aspecto, ¿no? Un tema de caseta, ¿no? Pero sí, sí, estuvimos tres años montando una caseta cultural donde a las diez de la noche se paraba de servir a la gente y teníamos nuestro escenario y hacíamos los sketch y los entremeses y a partir de ahí continuábamos. Esa es poca gente recordar, la gente se recuerda de la verbena. ¡Uf! De esa caseta teatral, ¿no? Creo que fue alrededor del 85, 86, por ahí se tiene que hacer. Claro, en otros tiempos... Era para coger dinero, no teníamos economía para montar la obra y poníamos dinero. Hubo un momento en que pusimos hasta cuota para poder mantener el grupo, ¿no? O pagabais por actuar, ¿no? Sí, pagabais por actuar. Casi, casi. Ahora casi se cubren los gastos. Sí, los gastos son... Bueno, las obras que se montan tampoco tenemos mucho... Nosotros, por ejemplo, no tenemos tampoco mucha tramoya, pero sí, ahora mismo se cubren los gastos y no pretendemos sacar más dinero. No, porque no nos dedicamos a repartir, ni a ganar, ni a cobrar, ni nada de eso, ¿no? Muy bien. Bueno, pues el día 6 de julio, estreno de La Ambición Rubia. ¿Quién hace de quién en La Rubia? Es que voy a develar algo, como antes le he dicho a tu compañero, ¿no? Un poquito. La Ambición Rubia es el nombre de donde ocurre la escena, es el salón, donde se llama La Ambición Rubia. Entonces, ahí es donde ocurre todo lo que va a pasar. Todo lo bueno y lo malo que va a pasar. Este año, pues ya te digo, va a ser, como ellos han comentado, va a ser una obra un poco distinta a la que eso, porque hay un poco de interacción con el público. Entonces, distinto a lo que se ve por aquí ahora mismo. Vamos, que se puede montar incluso al aire libre, rodeado de gente. Sí, 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 sí. Ya, si tenéis la oportunidad, vais a verla y luego va a ser un poquito distinta. Muy bien, pues entonces, ¿algún mensaje para invitar? ¿Qué queréis lanzar a uno de los tres o los tres? Bueno, pues a la gente que se anime, claro, claro que sí, que van a pasar un buen rato. Que es una manera, como decía, de disfrutar ello y de contribuir a la cultura en Villacarrillo y a que esto vaya a más. Pues nada, el día 6, la entrada es barata, ¿no?, económica. Pues sí, lo de siempre es 5 euros. De ahí nos salimos ya. No vale ni un cubalibre eso, vamos. Por eso digo, que te tomas dos rondas de algo y ya te tienes que dejar ahí, tienes que firmarle al camarero la escritura. Es broma, no, está todo seguido en Villacarrillo. Pues nada, que vaya bien ese estreno, que lo veamos más veces en más sitios. Muchísimas gracias. Y que se consolide la máscara y ya no haya más parones. Esperemos, esperemos. Le vamos poniendo ganas y ya está. Pues gracias por venir. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por ver el video.